Un grupo de jóvenes de segundo y tercero medio fueron elegidos por sus profesores por destacar en habilidades directivas en un programa de liderazgo. Estamos desarrollando habilidades que son para la vida, vale decir, habilidades que van a poder aplicar en todo su quehacer, no solamente ahora mientras son estudiantes, sino también en la vida adulta, en la vida profesional, en la vida de familia. Estamos formando líderes de servicio en nuestro colegio y queremos que los estudiantes lleven estas herramientas y estas competencias para desenvolverse de manera efectiva en los contextos en donde ellos tengan que desarrollarse. No es que tú enseñes a ser líder, pero más bien es acompañarlos a ellos en este proceso de aprendizaje, de liderarse a ellos mismos también, para poder liderar a otros, finalmente, ese es el objetivo. De la Universidad Autónoma de Chile, el vicerector académico, la directora de carrera de periodismo y la secretaria académica de la carrera de Derecho participarán como expositores en el taller que busca potenciar las habilidades de los estudiantes. Un honor ser un aporte para los nuevos estudiantes que a futuro llegarán a las universidades, tanto a nivel nacional como internacional, y aportar con un granito de arena a que ellos sean unos futuros líderes de nuestro país. El grupo de 20 estudiantes fortalecerá las habilidades que ya sobresalen en sus perfiles como parte del sello del colegio y de la universidad. Yo siento que es tan importante como saber matemática o ciencia, siento que tiene la misma importancia y la verdad para mí mucho más. Un día queremos ayudar, ya sea tanto para apoyar a un compañero, o el día de mañana como, o sea, el día de mañana queriendo ayudar a un colega o algo así, es importante liderar porque no solo mandar a alguien, sino lograr apoyarlo y uno no siempre está bien y apoyar a tus compañeros, encuentro que es algo fundamental para el día de mañana. El programa de liderazgo impulsado por la Universidad Autónoma de Chile en el Colegio Bautista de Temuco se expandirá el próximo año a más estudiantes para acompañarlos en su desarrollo académico y potenciar sus habilidades.